Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico hombre sagitario ¿Cuál va a ser mi próximo amor? Para el hombre sagitario que se hace esta pregunta ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Obviamente aplica a algunos hombres sagitarios y a otros no Bien, entonces pronóstico hombre sagitario ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Pronóstico hombre sagitario ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Pronóstico hombre sagitario ¿Cómo va a ser mi próximo amor? bien ahí está ahí está bien entonces, pronóstico hombre sagitario cómo va a ser mi próximo amor cómo va a ser mi próxima relación de pareja, cómo va a ser mi próxima mujer ahí va a ver hombre sagitario bueno salió medio parecido a la mujer sagitario salió medio parecido al al de la mujer sagitario bueno punto número uno acá la carta del corazón está sosteniendo la tirada o sea que nos habla de amor y creo que de amor correspondido de amor mutuo sin embargo hay que destacar que acá están dos cartas de la nube la nube significa problema confusión problema de corta duración problema más de estado confusión mental que de otra cosa la carta de la o si el trigo nos habla de una gran cosecha pero es como que esta mujer que aparece en tu vida hombre sagitario es como que se te declara o te seduce de alguna manera mediante alguna nota te comunica directa o indirectamente que quiere tener algo con vos y esto realmente te confunde por alguna situación por algún motivo te sentís realmente muy confundido a partir de la comunicación que te da esta mujer que es una gran cosecha en el sentido de amor acá está la carta de los lirios y la carta de la casa y nos habla de que hay intimidad en tu hogar hay intimidad en tu hogar y que todo esto te resulta un tanto confuso vos la querés a esta mujer muy probablemente te enamores y aparentemente ella también se va a enamorar de vos pero hay una situación bastante confusa en tu hogar tienen una relación íntima es como que esta carta estaría diciendo probablemente que esta mujer vaya a vivir a tu hogar como que convivan es muy posible que convivas con esta mujer pero bueno esto acá la comunicación con esta mujer esta gran cosecha y vos considerás gran cosecha porque realmente esta mujer te gusta pero te vuelvo a repetir esta mujer es como que te confunde como que como que te pone nervioso como que si bien vos la querés o la vas a llegar a querer te confunde te pone nervioso como que no ves las cosas claro vamos a ver que más tienen para decir las cartas entonces hombre pronóstico hombre sagitario como va a ser mi próximo amor como va a ser mi próxima relación de pareja como va a ser como va a ser mi próxima relación de pareja como va a ser mi próxima mujer ahí va pronóstico hombre sagitario como va a ser mi próximo amor entonces pronóstico pronóstico hombre sagitario como va a ser mi próximo amor como va a ser mi próxima relación de pareja como va a ser mi próxima mujer le pido las cartas claridad y certeza arriba de la carta toma un traguito de agua estoy con la garganta a la miseria arriba de la carta de la hoja y el trigo arriba de la carta y es esto lo que yo te venía diciendo como que no es el 10 de bastos invertido que es como que no ves con claridad tal vez no sé si no ves con claridad las intenciones de esta mujer o la misma situación tal vez te aturda un poco pero es como que estás un tanto perplejo esa puede ser la palabra estás un tanto perplejo un tanto desorientado con todo esto que te pasa arriba de la carta de la carta la emperatriz invertida nos habla de frigidez y y de también soledad y por este este puede ser el motivo por el cual te sientas así por el cual no veas con claridad la persona que te envía esta nota nunca se te hubiera ocurrido que quería tener algo con vos nunca se te hubiera ocurrido que esta mujer la que te envía la nota la que te notifica la que te la que te estás seduciendo es más la notabas un tanto hasta fría estéril apartada aislada nunca creíste que esta mujer por por como demostraba que era que quería tener algo con vos y por eso estás un tanto confundido no ves con claridad como que decís esta mujer nunca me dio ni cinco de bola y ahora se está haciendo la gata conmigo la verdad que no la entiendo es como que decís eso la verdad que no la entiendo bien arriba pero se ve que es una es una mujer muy atractiva porque la consideras una gran cosecha pero bueno arriba de la carta de la primer nube arriba de la carta de la primer nube sale esto el dos de el dos de espadas invertido que nos habla de cierto malestar tuyo es como que vos en algún otro momento hubieras intentado acercarte a esta mujer y no te dio ni cinco de pelota y ahora vos decís y ahora y ahora te acercás cuando yo me acerqué no me diste no me llevaste el apunte no me diste ni cinco de bola no me hiciste para nada acaso y ahora te acercás y es por eso como que no ves con claridad te confunde por ahí te enoja un poco pero acá está la reina de espadas que es esta mujer con su serenidad con su gracia es como que va a disipar esta nube estos enojos que tenías en un principio porque puede que esta mujer en un principio vos te habías fijado en ella y no te había hecho caso para nada no te había dado ni cinco de bola y ahora viene se te hace la gata te manda mensajitos te quiere seducir y eso un poco te enoja te confunde te enoja y esta mujer acá está ella con la reina de espadas con su fuerza femenina con su ingenio con su gracia es como que trata de disipar estas nubes de confusión y de enojo que tienes que tienes tú hombre sagitario bien arriba de la carta de los lirios arriba de la carta de los lirios y es como que todo entra en una vorágine entra en una vorágine y por eso te confunde como que todo empieza a suceder demasiado rápido intimas rápido con ella y es como que enseguida esta mujer se quiere ir a vivir a tu casa y posiblemente lo haga obviamente con tu con tu anuencia porque vos querés también pero es como que todo esto te tiene muy confundido pasó de no darte ni 5 de bola a convivir con ella y acá el 3 de bastos invertidos nos habla de eso de actuar precipitadamente y también de cierta imprudencia vamos a dejarlo por ahí en imprudencia nada más vamos a ver que más tienen para decir las cartas a ver si los otros significados pero por el momento es una imprudencia y por el momento es actuar muy precipitadamente es como que los hechos se van dando uno tras otro en forma muy rápida y esto realmente te confunde y mucho arriba de la carta de la casa arriba de la carta de la casa tenemos el 5 de bastos que nos habla primero de entretenimiento acá está la carta de la sexualidad la carta de los lirios o sea que vas a tener una buena sexualidad con ella pero también el 5 de de bastos te vuelve a hablar de precaución sé precavido hombre sagitario está diciendo que vos actúas con honestidad pero sé precavido sé precavido actúa más despacio pensá mejor las cosas fíjate acá el 3 de bastos bueno la carta de la luna la carta de la luna arriba de la carta de las estrellas no perdón arriba de la carta del corazón es como que todos estos sueños de enamoramiento se van dando todas las ilusiones toda la creatividad todas las fantasías y acá me sale la carta de la luna también habla de embarazo y por eso te está diciendo tanto esta mujer puede llegar a estar embarazada y te lo voy a decir sin rodeo puede llegar a estar embarazada de vos o de otra persona guarda no creo que no apareció la carta del engaño pero por algo por algo te están advirtiendo las cartas esto de la precaución de la imprudencia de actuar precipitadamente si no llega a estar embarazada lo que te está advirtiendo esta carta la carta de la luna es que puede llegar a quedar embarazada a raíz embarazada de vos si es que no está embarazada de antes puede llegar a quedar embarazada de vos hombre sagitario pero vos actúa tranqui sé prudente porque porque y a esto iba yo hoy que no dije no voy a decir este otro significado porque las cartas todavía no me lo permiten en el sentido que no iba la onda para ese lado el 3 de bastos invertido habla también de dejarse embaucar dejarse engañar y acá aparece la carta de la luna que significa también embarazo puede significar o que esta mujer esté embarazada o que esta mujer quiera embarazarse hay mujeres que hacen cualquier cosa por querer embarazarse ojo con esto sé muy precavido hombre sagitario sé muy precavido después bueno vos te vas a enamorar todo todo va a ser fantástico mucho romanticismo la carta de la luna etcétera etcétera como va a ser mi próximo amor como va a ser mi próxima relación de pareja tomo un traguito de agua hombre sagitario como va a ser mi próximo amor como va a ser mi próxima relación de pareja como va a ser mi próxima mujer hombre sagitario como va a ser mi próximo amor el pronóstico para hombre sagitario como va a ser mi próximo amor bien ahí va muy bien entonces hombre sagitario pronóstico hombre sagitario como va a ser mi próximo amor como va a ser mi próxima relación de pareja de pareja como va a ser mi próxima mujer arriba de la carta de la hoja y el trigo arriba de la carta de la hoja y el trigo y del trigo bien digo está la hipocresía el dos de copas invertido y por eso no ves con claridad es como que percibís hombre sagitario que esta mujer está siendo un poco hipócrita con vos percibís eso hombre sagitario arriba de la carta de la carta y de la emperatriz invertida y es esto fíjate esto es lo que te desorienta lo que te decía antes el siete de espadas de pronto esta mujer de pronto de forma inexplicable hace un cambio un cambio positivo de pronto se nota entusiasta con vos entusiasmada con vos y eso realmente te confunde eso realmente te confunde abrí los ojos sagitario no te vayan a querer meter un vive de otro un chico de otro un embarazo de otro abrí los ojos arriba de la carta de la nube y de la carta del dos de espada invertido bueno nos habla de cambio de cambio como que esta persona cambió y esta otra actitud que tiene esta mujer es como que esta este odio y violencia esta este enojo es como que esta mujer acá está la fuerza femenina va a trabajar para que este enojo se disipe en vos y te va a decir algunas excusas porque te repito yo creo que en un en algún porque acá el 8 de copas nos habla de excusas por alejamiento pareciera como que si en algún momento vos intentaste acercarte a esta mujer y no te dio ni 5 de pelota y ahora viene y te dice no mi amor lo que pasa que en esa época yo pasé por esto esto y aquello otro como que te da excusas y eso medio que a vos te gusta mucho y posiblemente te enamores pero no te cierra del todo arriba de la carta de la nube arriba ves es lo mismo el 9 de espadas que habla de abandono que habla de dudas vos tenés realmente dudas ante esta mujer porque esta mujer en un en un momento o vos intentaste acercarte o en un momento esta mujer te abandonó y ahora es como que viene y esto es posible es más posible que sea esto segundo me vino ahora que en algún momento estuviste con esta mujer y ahora viene y a vos te dan dudas y a vos es como que le desconfías y genera algo feíto en vos y esta mujer como que trata de con toda su feminidad con todo su poder con toda su sexualidad como que trata de revertir esa imagen negativa que vos tenías de ella y creo que lo logra arriba de la carta del lirio y esto cada vez me gusta menos arriba de la carta del lirio y de tres de bastos nos habla de complot nos habla de complot el caballo de espadas invertido arriba de arriba de la casa y de el cinco de bastos nos habla de deshonestidad y de incidente ay diosito santo acá el cinco de bastos te está diciendo que vos sos honesto pero que tengas precaución acá el ocho de espadas nos habla de deshonestidad y de incidente y a ver acá arriba el tres de oros nos está hablando como que a vos económicamente te va bien has firmado algún tipo de contrato o algo como que te va bien económicamente y yo no sé acá vos estás enamorado no sé si no te están vendiendo bueno vamos a vamos a decir toda la tirada de una no sé si no te están queriendo cagar hombre sagitario abrí bien los ojos sé muy precavido bien hombre sagitario cómo va a ser mi próximo amor cómo va a ser mi próxima relación de pareja cómo va a ser mi próxima mujer acá aparece la carta del corazón como te decía que te muestra enamorado pero muy muy confundido muy estresado angustiado el 2 de espada también dice un tanto enojado también porque te aparece una nota una notificación de una mujer que la consideras una gran cosecha porque la consideras una gran cosecha porque la consideras una mujer atractiva te parece una buena mujer te gusta buena no sé te gusta te gusta esta mujer por eso la consideras una gran cosecha y de pronto aparece la carta de la carta es como que se comunica con vos tienen una abundante sexualidad abundante intimidad y casi casi te diría la carta de la casa como que van a tender a ir a vivir juntos muy rápidamente bien y acá empieza lo feíto lo sospechoso arriba de la carta de la hoz y el trigo aparece el 10 de bastos que es como que no está muy claro no ves con claridad la actitud de esta mujer le notas dice el 2 de copas cierta hipocresía cierta falsedad en ella porque porque arriba de la carta de la carta está la emperatriz invertida que nos habla de esterilidad nos habla de de soledad de una relación estéril como que esta mujer no no te registraba para nada no te daba ni 5 de pelota nada eras un 0 a la izquierda y de pronto se entra a comunicar con vos y se empieza a hacer la gata con vos y te empieza a seducir te empieza a coquetear y vos lo ves como un acá el 7 de de espadas nos habla de vos lo ves como un cambio positivo vos la ves a ella entusiasmada dice el 7 de espadas como esperanzada en en tener algo con vos bien y esto realmente te confunde porque según como se dieron las cartas te repito creo que vos tuviste algo con esta mujer y es más creo que hasta ella te cortó a vos ella terminó con vos puede que haya sido así bien arriba de la carta son dos nubes porque utilizo dos mazos de normal arriba de la carta de la primer nube sale el 2 de espadas invertido toda esta situación genera enojo en vos es como diciendo que ahora venís ahora venís como diciendo antes me pateaste antes no me diste ni 5 de bolas y ahora venís y acá el 8 de copas nos habla de cambio como que te dice yo cambié oportunidades como que te pide una nueva oportunidad y te puede llegar a dar excusas por el alejamiento o por el comportamiento que haya tenido ella con anterioridad y así poco a poco porque a vos te gusta esta mujer y es posible que hayas quedado enamorado de ella desde antes poco a poco esta mujer con su ingenio con su gracia con su fuerza femenina y acá hablamos también de la sexualidad es como que va disipando este enojo estas nubes estos nubarrones que tenés en tu cabeza pero sin embargo sin embargo acá la carta del 9 de espadas nos habla de dudas siempre es como que te quedan un poquito las dudas pensás esta no me estará enroscando la vibra y bien y haces bien empezarlo porque acá el 3 de bastos invertido nos habla de que podés llegar a actuar precipitadamente por esto porque la querés actuar precipitadamente por esto porque tenés muy buenas relaciones sexuales con ella tenés buenas relaciones sexuales con ella la querés se ve que está medio enamorado y por eso podés llegar a actuar en forma precipitada por eso podés llegar a ser imprudente y principalmente por eso te pueden embaucar o engañar y acá habla la carta del 11 de del caballo de espadas invertido nos habla de complot nos habla de complot y acá el 8 de espadas nos habla de deshonestidad de incidente y de accidente incidente accidente y deshonestidad recordá esas palabras el 5 de bastos te está diciendo sé muy precavido para llevarla para conformar un hogar con ella tenés mucha precaución vos sos un tipo honesto pero sé precavido no por entretenerte que no te vendan espejitos de colores ilusiones la carta de la luna porque la carta de la luna la carta de la luna además de las ilusiones por estar tan enamorado de las fantasías también nos habla de embarazo incidente embarazo accidente embarazo que seas precavido que seas precavido te vienen diciendo que te mantengas calmo que no actúes precipitadamente que te pueden llegar a embaucar y embarazo guarda guarda hombre sagitario porque y esta es la frutilla del postre ¿por qué te pueden llegar a embaucar? porque tal vez esté embarazada o tal vez quiera llegar llegarse o tal vez quiera quedar embarazada si es que no está embarazada de antes o quiere o está embarazada de antes o quiere quedar embarazada ¿eh? porque acá esta carta el 3 de el 3 de oros nos habla que a vos te va bien económicamente y eso puede llegar a resultar para algunas mujeres como un imán ¿eh? y es sospechoso no te da bola o te abandonó y de golpe viene qué sé yo sé muy precavido ¿eh? muy pero muy precavido bien por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com o por facebook muysimpletarot suerte nos estamos viendo